Muchas gracias, diputado. Pues nada más para obviamente dar y sumarnos a los trabajos que se están haciendo por parte de la comisión, que estamos de acuerdo también en los temas, en la división de temas que se han hecho por parte de los turnos recibidos de la directiva. Yo también quisiera sumarle a la propuesta de las entrevistas en línea, pero también quisiera dejar como presidente la posibilidad, como lo comentaba, que a partir de la próxima semana se pudiera estar sesionando de manera presencial. Según tenemos entendido, a partir del día 17 existe esa posibilidad. Entonces, pues bueno, verlo también como un ingrediente adicional a las sesiones de esta comisión, tener la pertinencia también de poderlo nosotros hacer de esta manera para ir desahogando los temas que ya se están analizando por parte de nuestros secretarios técnicos y de nuestros asesores y de nosotros mismos, ¿no? Entonces, dejar por aquí la propuesta y ir analizando esa consideración para las siguientes semanas, presidente.